Una decisión que se remitía para su valoración al Consejo de Estado. Por la tarde llegaba la respuesta de este organismo. Está a favor de impugnar la candidatura de Puigdemont, pero en contra de hacerlo de manera preventiva, como plantea el gobierno. Es viernes 26 de enero y en el tiempo ya lo han visto, hoy bajan las temperaturas. El gobierno quiere recurrir ante el Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. La decisión la va a tomar esta mañana el Consejo de Ministros. Si lo hace, será en contra del dictamen del Consejo de Estado. Hace apenas unas horas recomendó esperar a que la investidura se materializase porque ahora mismo cree que no hay fundamento legal para oponerse. Nieva desde anoche, por ejemplo, en el tramo de la P6, que vivió horas de colapso en la noche del 6 al 7 de enero. Esta vez las máquinas quitanieves no han parado de trabajar para garantizar la circulación. Un equipo de Antena 3 ha seguido la situación de madrugada. Josula Rea. Dos de los menores detenidos por el asesinato del matrimonio de Bilbao tenían múltiples antecedentes por robos con violencia. Los vecinos del barrio siguen preocupados por lo que ha sucedido. No entiendo... En España, cerca de 14.000 niños esperan una familia de acogida. Hasta ahora solo era posible hacerlo en la comunidad en la que se reside, pero esto va a cambiar. El gobierno quiere que los pequeños se encuentren en un hogar lo antes posible. Por eso va a permitir a las familias hacerse cargo de menores internados en cualquier región de España. Tercer día de la Semana de la Moda de Madrid. Durante esta semana, un total de 48 diseñadores y firmas presentan sus colecciones otoño-invierno. Y no solo los diseñadores buscan llamar la atención con sus propuestas. Los invitados a los desfiles también buscan los objetivos de las cámaras con sus llamativos looks y su estilo propio. El zoológico de la ciudad mexicana. Me ha entrado un ataque de risa. Pues sigo yo. Centro del país presente. Ya por la tarde llegaba la respuesta de este organismo. Está a favor de impugnar la candidatura de Puigdemont, pero en contra de hacerlo de manera preventiva como plantea el gobierno. Es viernes 26 de enero y en el tiempo hoy bajan las temperaturas. El gobierno quiere recurrir ante el Constitucional la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. La decisión la va a tomar esta mañana el Consejo de Ministros. Y si lo hace, será en contra del dictamen del Consejo de Estado. Hace apenas unas horas recomendó esperar a que la investidura se materializase porque ahora mismo cree que no hay fundamento legal para oponerse. El Partido Socialista es en estos momentos el principal apoyo de Rajoy en la crisis catalana y en las medidas que está adoptando. El PSOE, que no ha valorado la decisión del Consejo de Estado, aclara que no se trata de un respaldo a Rajoy, sino de una cuestión de lealtad. Y sobre la situación en Cataluña hablaba también el presidente del BBVA, Francisco González. Y luego están los autónomos. La mayoría de ellos, el 80%, aseguran haber ido a trabajar enfermos para no perder ingresos. Y muchos también dicen que apenas disfrutan de las vacaciones. Máxima expectación en Davos. En el último día del Foro Económico Mundial, todas las miradas están puestas en el presidente de los Estados Unidos y en el discurso que pronunciará ante el resto de líderes mundiales. Las causas del accidente del tren cerca de Milán siguen sin aclararse. La hipótesis inicial apuntaba a un fallo en el cambio de vía, pero ahora se investiga un posible hundimiento de la vía. Los técnicos... Brote de sarna en Cataluña, una infección en la piel muy contagiosa causada por un parásito. El defensor del pueblo catalán ha decidido actuar de oficio y ha pedido a la Consellería de Sanidad que investigue los brotes declarados en varios lugares de Cataluña. El más numeroso afecta a personal sanitario. El Tribunal Supremo avala la adjudicación de los seis canales de la TDT que aprobó el gobierno en 2015. El Tribunal da la razón a las empresas operadoras y rechaza el recurso presentado de... En los deportes, hoy a la una es el sorteo para los cruces de semifinales de la Copa. Anoche el Barcelona fue... ...decisión que se remitía para su valoración al Consejo de Estado. Por la tarde llegaba la respuesta de ese organismo. Está a favor de impugnar la candidatura de Puigdemont, pero en contra de hacerlo de manera preventiva como plantea el gobierno. Y ahí está. Es viernes 26 de enero y en el tiempo hoy bajan las temperaturas. El gobierno quiere recurrir ante el Constitucional la candidatura de Carlas Puigdemont a la presidencia de la Generalitat. La decisión la va a tomar esta mañana el Consejo de Ministros. Si lo hace será en contra del dictamen del Consejo de Estado. Hace apenas unas horas recomendó esperar a que la investidura se materializase. Porque ahora mismo cree que no hay fundamento legal para oponerse. 2017 ha terminado con casi medio millón de nuevos empleos hasta llegar a los 19 millones de ocupados. Una cifra que no se veía desde hace 10 años antes de la crisis. Son datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que sitúa también la cifra de parados en los 3.700.000. La Fiscalía esperará a que termine el juicio por la trama valenciana de la Gürtel para decidir si abre una investigación contra el expresidente valenciano Francisco Camps. Máxima expectación en Davos en el último día del Foro Económico Mundial. Todas las miradas están puestas en el presidente de los Estados Unidos y en el discurso que pronunciará ante el resto de líderes mundiales. Las causas del accidente de tren cerca de Milán sigue sin aclararse. La hipótesis inicial apuntaba a un fallo en el cambio de vía, pero ahora se investiga un posible hundimiento de los raíles. Y nieva desde anoche, por ejemplo, en Segovia, sobre el tramo de la P6 que vivió horas de colapso en la noche del 6 al 7 de enero. Esta vez las máquinas quitanieves no han parado de trabajar durante toda la noche para garantizar la circulación. Dos de los menores detenidos por el asesinato del matrimonio de Bilbao tenían múltiples antecedentes por robos con violencia. Los vecinos del barrio siguen preocupados por lo que ha sucedido. No entienden cómo... Y les hablamos ahora del zoológico de la ciudad mexicana de La Scala, en el centro del país, que presenta su nueva estrella. Es un juguetón, cachorro de león blanco, que van a ver. Ya por la tarde llegaba la respuesta de este organismo, que está a favor de impugnar la candidatura de Puigdemont, pero en contra de hacerlo de manera preventiva, como plantea el gobierno. Es viernes 26 de enero y en el tiempo hoy bajan las temperaturas. Y sobre la situación en Cataluña ha hablado desde la cumbre de Davos en Suiza el presidente del BBVA, Francisco González. La situación puede ser especialmente complicada en el centro y norte de la península, donde seguirá nevando las próximas horas. Y podrían colapsarse carreteras, como ocurrió en la AP6 entre Madrid y Segovia, hace una semana. Los habitantes de París y las autoridades francesas vigilan el Sena. El río ya alcanza los 5 metros y medio por encima de su nivel habitual. Esta estatua en el Puente del Alma. Y en los deportes, hoy a la una. Es el sorteo para los cruces de semifinales de Copa del Rey. Anoche el Barcelona, el Consejo de Ministros, el de hoy, con una polémica decisión sobre la mesa. Gracias, Mario. Los independentistas insisten en que Puigdemont es su único candidato a la presidencia de la Generalitat. El Pleno de Investidura ya ha sido convocado oficialmente por el presidente del Parlamento para el próximo 30 de enero. ¿Qué más sabemos sobre las diferentes posturas del gobierno y de Consejo de Estado por el recurso al Constitucional de la Investidura de Puigdemont centra hoy todas las portadas? Lo vemos en La Razón, el de Estado. El mundo titula el gobierno de Puigdemont. Vamos a ver la prensa catalana.